Música Le invitamos hoy a la lectura de una de las grandes novelas cubanas de comienzo del siglo XX Me refiero a las honradas del novelista Miguel de Carrión Esta es una de las novelas que de algún modo trae la influencia francesa del naturalismo pero también una marcada influencia de la literatura erótica europea en ella En realidad estamos viendo un estudio psicológico del personaje de Victoria una muchacha casada donde no ha conocido realmente una relación profunda de amor casada por interés y que luego lentamente conoce a un amante y tiene una extraña y larga relación con él Lo importante que me interesa subrayar de este libro es la profundidad psicológica y la profundidad erótica que maneja Miguel de Carreón Es en este sentido una novela ejemplar puesto que estamos viendo paso a paso como una mujer va desprendiéndose de sus prejuicios y de las presiones sociales para llegar realmente a la profundidad del sexo y del amor con un amante Aquí estamos viendo en realidad no una obra feminista sino el derecho de la mujer al placer el derecho a la sensualidad, el derecho a formar parte de una comunidad espiritual donde el amor tenga un peso esencial En realidad hay cambios futuros para este personaje y hay una prosa muy bien escrita donde está con gran intensidad el sentimiento de lo erótico Le invito por tanto a leer Las Honradas La segunda novela de Miguel de Carreón La segunda novela de Miguel de Carreón